Y recuerden del local en San José de Mayo, fantástico, en el Mercado del Parque. Acá viene Montevideo City, toque, 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 es el medio de Fede, que es para Tiago, va con el remate, golazo, ¡Gol! 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 ¡El remate fulminante! Para mí es Costa, el remate fuerte arriba, inatajable, la pelota empezó desde la derecha y terminó abriéndose en abanico por el sector zurdo. Un remate fortísimo arriba, esta vez nada que hacer para de amores, para que Torque pase a ganar ya en el partido. ¡Uno a cero! ¡Qué golazo te mandaste, Costa, querido! Y decíamos que Montevideo City, toque, estaba siendo superior en estos últimos minutos a Pelleroy. Que el equipo carbonero seguía, como en estos últimos partidos, sin rendir, sin lograr su mejor funcionamiento. Y todo lo contrario, aplicado City, toque en el campo de juego y ahora puede convertir, y de hecho lo hace, esta apertura del marcador. Tiago Palacio, que genera toda la jugada, que de zurda se la deja para que Santiago Costa, con un fulminante remate, venza al arquero Guillermo de Amores en el arco de la Amsterdam. Y rápidamente pasa a ganar el equipo de Leonardo Ramos aquí en el centenario. Es el primero de Costa en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Recuperó Salomón, Salomón ahora, y la contra de Montevideo City, torque. Larga pelota de Siri, para que vaya con Olivera, picó y se la llevó. Va a salir de Amores, gol, 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 Siri, ciudadano, un pelotazo, donde Olivera no pudo sacarla y Siri se la llevó a Prepo. Y define, por encima de la salida de Diamores, y cerca del 23, del minuto 23, Montevideo City, torque, le gana a Peñarol 2 a 0. Con Ramos, Siri, el rey. Sin ninguna duda, y decíamos en lo previo, Peñarol con mejores posibilidades, pero había que jugar el partido. Es que Peñarol juega tan mal, indudablemente, esta noche. Solamente ese cabezazo de Ignacio Sosa, que intentó inquietar, pero que Buruciaga la había enviado al córner. Antes y después, el dominio del equipo de Ramos es total y absoluto. Y decíamos durante el relato de Fabrián, en algún contragolpe, la habilidad, la velocidad de Siri. Este hombre, a quien conoce muy bien Ramos, que piso debutar, hace algunas temporadas, en la primera de Danubio, ante la salida de Diamores, define de la mejor manera, sobre el arco de la Amsterdam. Y en 23 minutos, ya City, torque, arriba 2 a 0. Es el sexto de Siri, en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Ya, para nada. Viene Valentina, con Guillermo Diamores, debe despejar el arquero de Peñarol, lo hace, golpe de cabeza. Del Nacho Sosa, en el golpe de cabeza, también de Salomón, el argentino. Baja bien, costa, costa, engancha, Guala, Gualas, quería jugar hacia adelante, para el futbolista Catarocci, llegó primero, coilo, coilo, con Diamores. 16 y 43, gana Torque, 2 goles contra 0. Somos Radio Uruguay, 1050, pero 24, 7 FM, la cadena de radio. Toca mal Sosa, sigue Palacio, se descontrola Mayada, deja parar, que Palacio juegue hacia Guala, viene para Piziquilo, y ahora se equivocó, Piziquilo, el cabezer Rodríguez hacia Mayada. Mayada va a ir con un pelotazo para Arezzo, mano a mano con Pereira, ganó Arezzo, se la llevó la fiera. ¡Gol! 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 Golazo, de la fiera Arezzo, se equivocó a Pereira, le ganó, el delantero de Prijaloni, de Zurla, de fuera del área. Una volea extraordinaria, pegadita el palo a Bodouro, se haga y no pudo. Arezzo, pegando en un momento clave, en el cierre del primer tiempo para descontar, y por qué no para cambiar el rumbo del partido, Arezzo. Una vez más, Arezzo es la fiera, sí, es una fiera. Y lo que tienen los goleadores, como Mancilla Sarrizo, como uno juega. Y acá se viene el Cabeza Rodríguez, se canchó. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡El Cabeza Rodríguez! ¡Qué golazo te mandaste! Y porque el fútbol muchas veces, muchas veces es con esta clase de jugadores, con Arezzo con el Cabeza Rodríguez de lo mejor de Peñarol en el año y en un momento que había que aparecer, aparecieron con dos goles extraordinarios este empate dejando a Bruciaga parado del Cabeza Rodríguez es una joya, Peñarol empata en dos minutos en el cierre del primer tiempo golpea lo deja a Droglia Torque que jugaba mejor pero los grandes los grandes son así lo empató Peñarol dos a dos sin duda, aunque usted no lo crea porque decíamos de la superioridad de Torque en este primer tiempo pero Arezzo, los goleadores son así lo decíamos, los otros días había aparecido también ante Deportivo Maldonado, definió de la mejor manera para poner ese descuento de Peñarol y ahora en la réplica prácticamente el Cabeza Rodríguez que casi había hecho un gol también en aquel córner que se cerró el que es de Bruciaga que había sacado el córner definió de la mejor manera para poner este dos a dos en un partido que ahora se vuelve emocionante fue el decimo quinto de Arezzo y el sexto de Rodríguez vamos que vamos en Fútbol País los amarillos sí pero va todo Torque insisto pega en la mano es de interpretación plenamente de interpretación porque Valentín le pega pero está muy cercano y le pega muy fuerte es verdad pero tiene la mano extendida del cuerpo sí, sí, sí se va a dar vuelta acá la derecha la tiene el árbitro acá la derecha la tiene el árbitro no hay nada para reprochar yo creo que debería unificarse la regla y ser más sencillo todas las manos son penal y es más fácil el 27 y el 9 se van a venir en Torque el 27 es Lucas Hernández y él no, no, en Torque no, el 27 es Teutén ah, bien sí, Teutén y el otro me dijiste el 9 el 9 perdón sí, estaba viendo mal el de Torque Sebastián Guerrero ahí está el Seba Guerrero tomaste café, ¿no? sí, tomaste café y eso es que los que tenemos frío somos nosotros no, no, porque fui el visitante pero la verdad que la oportunidad es local Torque, ¿no? está muy bien está muy bien bueno es un fino, ¿eh? hay penal para Torque para Peñarol, digo viste, viste el carma lo que pasa es que me hace pensar cualquier cosa mira el Cabezer Rodríguez en el arco de Borossiaga le va a pegar al Cabezer Rodríguez Peñarol para el tercero para dar la vuelta los hinchas de pie para gritar y llenarse la garganta y sacarse el frío Peñarol con el Cabezer Rodríguez y se hizo un golazo y ahora el Cabezer, el Cabezer, el Cabezer que sí, que sí, que sí, que sí, que sí está por tener jugadores de calidad el Cabezer Rodríguez con dos goles uno de penal Peñarol tres Montevideo City Torque dos y decíamos que en este segundo tiempo Peñarol había arrancado mejor el partido justamente tras el penal cobrado por Férez a instancia del VAR esa mano de Catarocci y bueno la definición desde el punto del penal justamente notable por Seba Rodríguez muy bien ejecutado se tira el palo opuesto Gastón Gurusiaga va a ganar Peñarol tres a dos da vuelta a este partido si bien faltan algunos minutos bueno el Torque ya ha bajado notoriamente su rendimiento de acuerdo a lo que fue el primer tiempo veremos si Peñarol este tercer gol le da la tranquilidad de poder ganar este partido indudablemente más allá de que todavía no está cerrado es el séptimo de Rodríguez en el torneo vamos que vamos el fútbol país acá hay variantes